¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con la Roma Y hoy se me ha quedado otra vez la capturadora, ¿vale? Hoy han sido 2 de 2 con el Madrid y ahora con la Roma Estoy un pelín nervioso, ¿vale? Un pelín, un pelín Un pelín, ¿vale? Nada, tranquilidad, tranquilidad, no pasa nada Bueno, sí que pasa, tío Sí que pasa, sí que pasa, joder Me he quemado y todo, tío, me he quemado, tío Porque he pasado la mano por aquí, por la silla tan rápido, tan fuerte, tío Vale, sé que me tengo que comprar una capturadora Pero ¿sabéis lo que pasa? Que es que no tengo ni idea, que es que ya lo dije, que es que no tengo ni idea Que es que, esta misma tarde, bueno, después de grabar este vídeo me voy al gimnasio Cuando vuelva del gimnasio subiré el vídeo Y mientras estoy subiendo el vídeo me voy a poner a mirar tutoriales, me voy a poner a mirar de todo Porque me voy a comprar una nueva capturadora, tío Pero tengo que comprar, es que esto no puede ser, ¿vale? Es que he perdido Pues he perdido más de 25 minutos en el vídeo del Madrid En el primero que he grabado, no en el que he subido Y después he perdido aquí, pues otros Otros 21 minutos o así Con el vídeo este que se desaparecen, desaparecen Porque la capturadora no deja de grabar Es que le doy a iniciar Y cuando le doy a parar, no para, no para Y tengo que quitarle la corriente, tengo que apagarla Y claro, lógicamente al apagarla el vídeo se pierde Pero es que si no deja de grabar, pues se puede pasar ahí grabando Hasta que le dé la gana Y tampoco es eso En fin, no sé por qué me da estos errores Pero yo no aguanto más, tío No aguanto más, ¿vale? Así que como digo Esta misma tarde, bueno, esto lo estoy grabando a las 4, ¿vale? Esta misma tarde Claro, es que vosotros lo estaréis viendo a las 8 Por eso aclaro que lo estoy grabando a las 4 Esta misma tarde me pongo a mirar tutoriales Me pongo a mirar de todo Y a intentar encontrar una solución Y una solución es una capturadora nueva Y a mirar cómo funciona todo Porque es que va a ser todo nuevo Va a ser todo nuevo Así que tenéis que tener paciencia, ¿vale? No voy a traer... No voy a cambiar de capturadora de un día para otro Sino que vamos a ir poco a poco, ¿vale? Poco a poco Y a lo mejor en una semana En dos semanas Ya tendré la nueva capturadora Y ya sabré grabar y todo eso Pero lo primero que tendré que hacer Será comprármela Traerla aquí Y tener la llave en casa Y ir haciendo pruebas Pero como digo Hasta dentro de unas dos semanas o así No empezaré en serio con una nueva capturadora Así que puede que estos problemas Los sigamos teniendo durante este tiempo Pero yo no aguanto más No aguanto más, tío No aguanto más No aguanto más Ya está No aguanto más Se acabó Me ha recomendado una del gato Así que seguramente me la mire Quizá haga un unboxing y todo ¿Por qué no? Si cae, pues cae Y ya veremos En fin Llevo aquí tres minutos Y no hemos hecho nada del episodio Vamos a comentar El primer partido era la Supercopa de Italia Como estáis viendo aquí Hemos ganado 1-0 Era como local Ha habido algún susto Ha habido algún susto Porque ese 1-0 ahí Ajustado Hasta el final Pero bueno 1-0 Hemos ganado y ya está Ahora os cuento un poco El tema de fechajes que hemos hecho Y Aquí lo tenéis 2-2 Hemos empatado con Egenoa El primer partido de liga Íbamos como visitantes Y Egenoa Íbamos ganando 1-2 Han expulsado a un jugador de Egenoa Y Egenoa No se le ocurre otra cosa Que marcar un gol Y empatar el partido jugando con 10 Increíble Increíble como mi capturadora A ver Media Game Capture HD 2 Ya sabéis todos Compradla eh Buenísima Buenísima eh Buenísima En realidad no es mala tío A mi me ha funcionado bien siempre Hasta que he empezado a darme estos problemas De que no deja de grabar Y entonces Pierdo los vídeos Y tengo que grabar El doble de vídeos Y Y ya Y ya Entonces es un problema Es un problema Es un problema Y no No se puede admitir esto Y estoy por Por llamar al servicio Atención al cliente de Avermedia Y decirles A ver Que pasa aquí Que pasa aquí Que pasa aquí A lo mejor lo hago También es una opción A lo mejor Hay alguna solución Para esto Mandar a la capturadora Al servicio técnico O algo Problema es que Claro Cuanto tiempo puede ser eso Problemas Problemas al fin y al cabo Pero eso Es otra opción Es otra opción En fin Segundo partido de liga Era en casa ya Y hemos ganado 3-0 A la Lazio Y hasta ahí El tema de partidos ¿Vale? Joder Es que tengo el cable aquí El cable este aquí Que no para de molestarme ¿Vale? Ya está 3-0 Hemos ganado Segundo partido de liga A la Lazio Y hasta ahí El tema de partidos Como digo Porque es un mercado Han sido 20 minutos Pero hemos estado Con temas de fichajes Cesiones Y todo Bueno Vamos a ver estos mensajes Ya que estamos Informe sobre el filial Vamos a ver si hay Alguno Que no merece Que estar aquí Como esos dos Los demás se puede quedar De momento Lesión en el entrenamiento 12 días Se ha lesionado Joe Hart Y aquí dice Lo que se ha gastado El último día 348.700.000 El siguiente periodo De traspasos Willems Se quiere ir No, no se va a ir No se va a ir Vale Después de esto Vamos a ir ya Con el tema de fichajes Vale Como veis En la plantilla titular No cambia Es la misma Pero si que hay cambios En la suplente Ya sabéis Que teníamos por ahí Pendiente el tema De los porteros Teníamos 4 opciones Para la portería Teníamos a Diego López Teníamos a Ollac A Ter Stegen Y a Andanovic ¿Vale? Pues bien Diego López Estaba descartado ¿Vale? Porque había dos jugadores mayores Y dos jóvenes Entre comillas Andanovic y Diego López Eran los más mayores Y Andanovic era mejor Que Diego López Así que Diego López Descartado Teníamos que esperar A conocer las valoraciones De Ollac Y Ter Stegen Pues bien Ollac Con 27 años Tenía 81 de media Es que para eso Es Cofet Y Ter Stegen Con 28 años Tenía 82 de media Y ahí me he puesto Un pelín nervioso ¿Por qué no me entra En la cabeza? ¿Vale? ¿Cómo el Barcelona Es capaz de pedir 40 millones? Por un portero De 82 de media Y que además tiene 28 años No me entra en la cabeza El Atlético Tampoco me entra en la cabeza Como el Atlético Por un jugador Casi igual que Ter Stegen Nos pide 30 y pico Tampoco me entra en la cabeza Pero bueno Lo del Barça Es más increíble En fin La opción que quedaba Era la de Andanovic Que tenía Tenía y tiene 36 años Pero tiene 85 de media Tiene 4 puntos más Que Scufet 4 puntos más que Ollac Y 3 puntos más Que Ter Stegen Así que Me da igual La edad que tenga Si rinde bien Si va a ser bueno Lo ficho Y ya está Pues Fichia Andanovic Fichia Andanovic Pero ya sabéis Que tenemos por aquí El periódico Y el periódico De vez en cuando Esto De la inestabilidad De mi micrófono También me tiene un poco harto También me tengo que comprar Un micrófono Que además vaya puro USB Porque este no va puro USB Y si me compro otra capturadora Tengo que comprarme Un nuevo micrófono también Si es que todo bien Todo bien Todo increíble En fin Lo que iba a decir Lo del periódico De vez en cuando Salen cosas interesantes En el periódico Y resulta Que después de fichar A Andanovic Ha salido Por el periódico Una noticia De un tal Kevin Trapp Ese tal Kevin Trapp Tenía 85 de media Lo mismo que Andanovic Pero es que Tiene 6 años menos ¿Cuál ha sido La conclusión? Pues que hemos fichado A Andanovic Y después hemos fichado A Trapp Ahí lo tenéis ya En la portería Como digo 85 de media 30 años 6 menos que Andanovic Y al final Nos hemos quedado Con 4 porteros Teníamos 2 Y ahora tenemos 4 Por si falta Por si se lesiona Alguno Que no falte Que no falte Nunca un portero En fin Tenemos ahora A Hart Como primer portero Tenemos a Trapp Como segundo portero Tenemos a Andanovic Como tercer portero Y tenemos a Scufet Como cuarto portero Bien Lo que haré Será vender a Andanovic En cuanto pueda En el próximo mercado Intentaremos venderlo Al igual que Scufet Pues intentaremos Cederlo O nos lo quedamos De tercer portero También nos podemos Quedar a Andanovic De tercer portero Ya veremos Ya veremos que hacer Ya veremos que hacer Pero lo que si está claro Es que porteros No van a faltar En las demás posiciones Pues no hemos No hemos Fichado a nadie Vendido Si que hemos vendido A paredes De hecho lo vamos a ver aquí Fructuosas No exitosas Vale Esto está ordenado No sé Da igual Hemos Hemos vendido a paredes Hemos vendido a politano Hemos cedido a Mastour Por lo que parece No sé si esto es de hoy Puede que sí Hemos cedido En Gagnoni Este sí Lo hemos cedido A Cruz También lo hemos cedido A Real A Ferreras también Que tenía 69 Ha subido ya 70 Y también hemos cedido A López Creo que esto está ordenado Creo que sí Bueno no No sé si está ordenado O no Da igual Lo importante Es que hemos vendido A esos jugadores Bueno Hemos cedido Cedido y vendido A esos jugadores Ahora bien Llevamos Un poco más de 10 minutos De vídeo Opciones Opciones que tenemos Continuar Porque tampoco quiero Subir un vídeo de mierda No es culpa vuestra Que a mi capturadora falle Tampoco es culpa mía Pero Si se tiene que joder a alguien Me jodo yo Antes que vosotros Tenemos ahora partido Contra Chile Argentina Chile Ojo Vamos a repetir Esas finales De la Copa América Pero nos vamos A vengar Nos vamos A vengar Otamendi está afuera Pero no pasa nada No pasa nada Tenemos jugadores Para sustituirlo Y vamos a ir Vamos a ir Al ataque Vale Al ataque Yo no voy a ir A la defensiva Y menos con una selección Como la argentina Que tiene Tanta artillería ofensiva Si es que mirad Que equipo tan ofensivo Pereira es un media punta Di María Es extremo Es muy ofensivo Gaitán También prácticamente Tevez Agüero Messi Es que Hay que ir al ataque Con una selección así No puedes ir a encerrarte Ni mucho menos Argentina Chile Vamos a ir al ataque Vamos a ir a la ofensiva total Y vamos a ganar Porque marca Tevez Ahí está Marca Tevez Y marcamos el 1-0 Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver Cómo continúa esto Marca Agüero ahora 2-0 2-0 Y esto se nos viene Se viene a la victoria La victoria es nuestra 2-0 De momento Hacen algún cambio Por ahí Marca Gaitán El tercero Y 3-0 Ganamos a Chile Bien Me gusta Me gusta Ya sabéis Que estamos en el En el fase de grupos En la fase de grupos Clasificatoria Para el mundial Y de momento Somos líderes Sin victoria Sin un empate Estamos muy bien Y de seguir así Nos clasificaríamos Sin problemas Para el mundial Que de hecho Estamos jugando Clasificación para el mundial Pero el mundial ¿Cuándo es? El mundial ¿Cuándo es? El último mundial Fue 2014 Brasil 2014 2018 El próximo mundial Es 2022 Y estamos jugando En 2020 Clasificatorios Joder Estamos jugando Bastante pronto Tampoco me voy a quejar Bueno Aquí veis Que ya tenemos 4 porteros Y si contamos A la costa Que también están En primer equipo Son 5 Así que No creo que vayamos A tener más problemas Con los porteros Nunca Jamás Jamás Tío A ver ¿Quién quiere entrenar? Adolfo Manuel Adolfo Me parece bien Me parece un buen jugador Para entrenar No sé quién falta En el entrenamiento Pero bueno Da igual Acosta sube 72 Ojo, ojo Que le va a hacer La competencia a Escofet Le va a hacer La competencia a Escofet A Acosta Es broma Es broma Que algunos Defendíais a Escofet Recuerdo uno De hecho Lo he comentado antes Que Que me dijo Que el caso de Escofet Es similar al de Borja ¿No? Que Que igual que a Escofet Le hace falta entrenar Para ser bueno A Borja también ¿No? Pero a ver Borja es mi jugador Tío Borja es el jugador Que yo tengo toda la serie Es un jugador En el que yo confío Y es un jugador Que cuando sale Desde el banquillo En un partido Te lo puede solucionar Te puede marcar un gol Te puede sentenciar Un partido Desde el banquillo Te puede marcar un gol De empate Te puede marcar el gol De la victoria Lo que sea, tío Borja es un jugador clave Es un jugador Que decide partidos Saliendo desde el banquillo En cambio Escofet Lo que hace Es comerse Todo lo que le tira Escofet No Para nada No es comparable A Borja No es comparable No es comparable Y aunque Escofet Tenga más valoración Borja es más determinante Había marcado a Agüero Empata a Cavani 1-1 Que no nos remonten Por favor Bien, Tevez Bien, Tevez Que acabe así Que acabe así Acaba así Acaba así Bien Oye, ganamos también a Uruguay 1-2 Y veis que la táctica esta De la ofensiva total Funciona Funciona Y muy bien Bueno, normalmente Dos ligas No somos líderes Ya visteis que empatamos Con el Genoa Así que Nos queda ahora A remontar Por cierto Salió en el periódico también Lo del final previsto Y decían Ojo a lo que decían Que mi final previsto Era segundo A ver Vamos a pensar Detenidamente en eso ¿Cómo pueden decir Que el equipo Que lleva Cuatro ligas Ganadas consecutivas No es favorito? ¿Qué tengo que hacer yo Con mi equipo Para ser favorito En la liga? Porque no lo sé No lo sé He ganado Cuatro ligas consecutivas Con la Roma Y aún así Todavía no soy favorito No sé Qué más tengo que hacer No sé Qué más tengo que hacer Eh Uff Voy mal de tiempo Voy mal de tiempo Porque tengo que ir al gimnasio En un rato Pero da igual Da igual Da igual No pasa nada No pasa nada Todo sea por vosotros Por traeros un vídeo Más o menos decente No me marcas ¿Por qué me marca el Cesena? El Cesena Empate Iñaki Williams Me gusta eso Iñaki Me gusta eso Iñaki Iniciativa Bien Eriksen tío Bien Joder Cuánto hacía que no veíamos Una remontada así Pero que se complete La remontada Que no nos empate ahora de nuevo Bien Bien tío Cuánto hacía que no veíamos Una remontada Una remontada de este estilo tío Que nos marquen Y nosotros remontemos Ahí el partido rápido Y lo que vemos ganando No lo sé No lo sé Pero bueno Me gusta eso Me gusta tío Me ha gustado La afición encantada con Ramsey Cómo no Ramsey es un gran jugador Un gran fichaje Que me he recomendado Esteis vosotros Y bueno Ahí está en el equipo De momento suplente No creo que vaya a pasar A ser titular En ningún momento Pero Ahí está Es importante En el equipo Todos son importantes tío Es importante Ahí está el jugador Con menos media De la suplente Como va a saber Manolas o Marquinhos Ahí está Lo más importante De la titular Que es Eriksen Bueno Oscar ha subido 89 también Ojo Ojo Está ahí Está ahí el duelo Está ahí el duelo Por ser el mejor del equipo Entre Eriksen Y Oscar Aunque yo apostaría Por Eriksen Más que nada Por la edad Vale Más que nada Por la edad A ver Podemos poner a entrenar Al que ha desaparecido antes Que no sé quién era Ah Era Odegaard Era Odegaard Era Odegaard Parece ser que Odegaard Ya está con la selección Bueno Es un paso Es un paso Adelante el que ha dado Aunque creo que ya En la realidad Odegaard está con la selección De hecho puede que Odegaard En cada parón Se vaya con la selección Y yo me haya dado cuenta ahora ¿No? Puede ser No lo descarto Volja tiene ya 79 De media tío Llegará a 80 Ojo Queda ahí la pregunta en el aire Llegará a 80 Borja No lo sé Modric demuestra su calidad En el Roma ¿Por qué? ¿Por qué dice en el Roma? Tío ¿Cuándo van a hacer bien la traducción? Aquí en España No se dice el Roma Se dice la Roma Y se dice la Juventus Y se dice la Fiorentina Y se dice la Sampdoria Pero no se dice el Roma Ni el Juventus De hecho se dice la Juve No se dice ni siquiera la Juventus Se dice la Juve Es más corto Se acorta ahí un poco No sé qué estoy hablando Tío Estoy perdiendo un poco la cabeza Tío Será por grabar tanto Porque si os fijáis Os llevo Con este van 4 vídeos grabados hoy También tengo que decir Que hay días que he grabado más Me acuerdo un día Que subí 5 vídeos Se me fue la cabeza completamente Ese día ya En el último vídeo Es que tenía ya La cabeza perdidísima Tío Era una maldita locura eso Roma-Barsella ¿Cuándo fue? No fue hace mucho Sería hace 3 semanas a lo mejor 3 semanas 2 semanas 3 semanas Tampoco fue hace mucho No sé por qué Se me fue la cabeza Subí 5 vídeos Pero subí 5 vídeos Porque tenía que subir 5 vídeos Tenía que subir los 2 el día Y después no sé Qué más subí Subí Recuerdo un vídeo de 10-11 Subí un vlog Si no me equivoco Y no recuerdo Qué fue el otro vídeo A lo mejor fueron 4 y no 5 No lo sé En fin Yo iba aquí a lo mío Comentando Pero echándole un ojo al partido Hemos ganado Hemos ganado Estaba ahí con el miedo De que nos empatase el Marsella Al final Pero no Ganamos 2-1 Resultado ajustado Pero válido Válido porque son 3 puntos Los que conseguimos Jugador sancionado No sé quién es Me da igual Gracias mister No pasa nada Hart Vas a ser titular Siempre A no ser que llegue al equipo Un portero mejor que tú Cosa que descarto Porque no hay mucho Portero bueno Donde elegir Que sea mejor que Hart Se van del filial Dos jugadores Me importa poco Y ya estamos cuartos Seguimos a 2 puntos De Milán Y Juventus Que han sido los únicos Capaces de ganar Los 3 partidos Y llevamos ya más de 20 minutos Pero bueno Ya a este partido A este partido Le damos también A este de Leilas Verona Y van a Van a Van a Van a debutar Iba a decir Van a debutar Los suplentes Ya en esta temporada Que todavía no habían jugado Contra Leilas Verona Un partido sencillo Y que deberíamos ganar Sin problemas ¡No! Me marques el penalti En el minuto 6 Marca Saragui El 1-1 Y a ver si remontamos No sé por qué ha marcado Vale, vale, vale Márcate veces 2-1 Me ha asustado Me ha asustado Ese gol de Prato De penalti En el minuto 6 No sé cómo nos ha marcado De penalti En el minuto 6 Expulsan a Emerson Somos uno más 2-1 Vale Tengo que decir Que he sentido mucho miedo Cuando he visto ese gol Pensaba que era De Verona Menos mal que no Menos mal que no Vale 3-1 ganamos De la Verona Y con este gol De Saragui Ahí al final Con este partido Nos despedimos El episodio de hoy Y nos despedimos Ya con el liderato Porque Meilán y Juventus Han empatado Entre ellos Sería increíble Vaya Sería ya la risa Que han empatado Entre ellos Pues sí Es la risa Es la risa Empatan entre ellos Y Conseguimos ya el liderato Espero que os haya gustado Este episodio Lamento mucho Los problemas de la capturadora Que os tengan que traer Vídeos así Tan raros Explicando primero una cosa Pero El que se lleva la peor parte Soy yo Que tienen que grabar Dos vídeos distintos En fin Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós 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 Adiós